Me muero por robarte un beso Y si por alguna razón necesitas salir de tu casa para conseguir el sustento del lugar Por favor, protégete a ti y protégeme a mí utilizando el cubrebocas Es muy, muy importante esta medida de seguridad Ya que así podemos disminuir el riesgo de contagio Y así vamos a vencer esta batalla contra el virus También por favor, haz caso a todas las recomendaciones de higiene al salir de tu casa Y unidos como uno solo, vas a ver que vamos a lograrlo No te olvides, por favor, de utilizar el cubrebocas cada vez que sales de tu casa Espero que tú y tu familia estén muy bien Cuídate Muchas gracias